Y ahora creo que puedo volver al valle y puedo hacer lift acá, en aquello, o tal vez es muy pronto para eso, no sé, tenemos que ver los timings para las cosas no tengo ni la menor idea. Bill. Sé que había una roca acá en la casa del viejo, vete, jeje, está en la casa del viejo. Creo que era por acá. Uy, mirá todo. ¿Dónde queríamos que se haya muerto Félix? Ah, hay una luz ahí, vamos a aprovecharlo. ¿Dónde? Es verdad que se lo vi acá. Para que gaste algo de psique energía en el mapa, porque al ser el último en el... Debería darle todas las cosas que gasta en psique energía acá. A ver. Eso está porque sí, nada más acá. Mmm, traenme un punto para hacer nada. No, no, no. Bueno, no, no, no. No, no, no. Ah. a lo que es una idea que puedo llegar a ser a lo mejor quiero explorar igual un luchín de aire ok, ok Por allá le meten a nada Pero a eso me ayudan a ver Me da que le besaba mucho, así que, ah, ah Le puedo mover por algún lado, ah Acá atrás, ok Ahí está el amigazo No, acá vengo, qué boludo El oso sabe que, what, ahora veo más No, acá, acá No, acá, acá No, acá, acá Pensé que iba a tener que dar más gol, pero me parece que no O sea, mejor para mí, ¿no? No 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 Oh No 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 Creo que es para acá, pero ese no Creo que no hay más nada acá Ahora, en tantos años no No, no intentaron reparar nada, ¿no? Gigante, vaya, creo que es la ciudad más grande que hay del juego Creo que por acá no hay nada, ¿no? No aparece 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 Ok, son los niveles básicos, no sé que van a ser la versión más corta, pero no sé. Bueno, a ver, ¿dónde era que estaba...? Creo que esa es la cosa que toqué. Que no era el principio. Sí, Kalai. Kalai era donde había llegado, ahí está el túnel de Kalai. A ver dónde me lleva. Que es la que voy adelante. A ver qué pienso... No, eso es para otra. Ok, entonces no es para la cueva, sino para acá. ¡Increíble! Este es el océano que Kalai nos había hablado. El caracol está... Está rodeando esta tierra. Entonces técnicamente no es el océano real. El verdadero océano es totalmente abierto. ¿Qué? Entonces, pero esto es exactamente lo que Kalai describió. Algún día. Quiero ver el océano real a Isaac. Ok. Ok. Yes. Hmm, déjame ver. Sería... 4 por 600. Ok. ¿Portamos tus tickets? Ah, una vez que incluso estaríamos bastante emocionados. Eso es extrañar. ¿No es el reemplazo del barco aquí? Entonces que me cobraron el barco. ¿Vas a ir al barco? Sí. Oh, Red Chef. Por favor, pásale este mensaje a mi hija. Su madre dice que los tickets son bastante caros. Y que ella no puede ir ahí. A ver. Pero si ya está ahí. Tú no puedes tomar la ruta de la seda. Más que hasta aquí. Todos los que... Checks give up a combat. Todos los que chequean... Vuelven, no sé. Ah. Esto es lo de la círcula. Es bastante caro. Para un ticket del barco. Ok. Yo supongo que es algo para más adelante. El barco estará abierto una vez que los turistas lleguen. Siéntete libre de mirar por todos lados. No puedo pescar. Es un buen juego si no puedo pescar. Hoy se supone que muchos turistas arriban en el barco. Pero... We are not going to check the tickets until our group gets here. Vamos a checar. Hasta que... Hasta que... El turista llegue a final. Hay muchos pasajeros. Eh... Me pregunto si podemos... Si podemos... Si podemos... Zarpar. Probablemente me hace... Preguntar. A ver. Ya armamos. A ver. Pongas. 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 Ahora... C'está пр achieved... Es un buen estadio. Pongas. 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 Acabo. Pongas. Pongas. They're not delaying? con... Madre. Hay una chance de hacer algún dinero. Es rollevia, o es tu pasito. O sea, hay una... Es una chance de hacer dinero. Sería algo malo, déjalo pasar. Es porque hablando de los turistas que vienen a tomar el parque. ¡Oh, oh! La gran celda. Voy a realizar las cosas ajenas. El barco, el mapa ese lo puedo chequear. No. El camarada del capitán. El capitán. No hay nada. Por acá. No tengo tantos objetos de haber salteado por no chequear las cosas, pero como tienen un inventario bastante limitado a los personajes. No sé que tan bien sea esto que para subir a probar. ¡Ey! Acá es el siguiente paso del viaje, pero no sé con quién tiene que hablar. Oh! Por lo返se el barco hacia todo el vid debería haber llegado ahora. ¿Crees que no haya pasado algo mientras pasamos en Caracol? ¿Crees que no haya pasado algo mientras pasamos en Caracol? Ni idea. O sea, que van a llegar unos turistas para esperar algo que llegue de ellos. Sí, específicamente eso. ¿Puedo quedarse indicado en algún evento para que lleven turistas? ¿Puedes quedarme al INN? Acá ya compré los tickets. Ni siquiera hay un lugar para donde quedarse. Comen los tickets, hable con todos. ¿Quieres ir a Talvis? ¡Eh! Sí. O sea, estoy en el lugar correcto en el momento correcto. Pero... Me falta decirte de nada. ¿Oble con este de nuevo? ¿Oble con esto? A ver... Todos dicen que no. Querían contratar misionarios, pero no... Le lea la meta, ¿verdad? No creo que te hacer... Tal vez de comer más. A ver... Un saludo. ¡Oh wir! No! ¡Vad! No, es cierto. Ya no sé si vine acá. Estoy medio confundido, esto es... ok. Estoy encontrando cosas. Acá es por arriba, acá es por el pozo. No sé qué me falta. ¿Qué no van a...? Cada vez no te ganan los tickets. Voy a comprar los tickets nada más. Para acá, voy a hacer algo más. Acá está el flaco que te dice que no te dejo pasar. Pues soy mala onda. Los RPGs y sus trancas que no tengo ni idea de dónde tenés que ir. Acá parece que no hay nada. No hay nada. Voy a hablar con alguien. Voy a hablar con alguien. Los soldados están más aprobados para proteger la paz. Porque me dijeron los turistas, pero no sé si tengo que ir a buscarlos para salvarlos. No sé si hay algo. Ahí ven el castillo. Yo ya había revisado el castillo en la otra vez, pero... De alguna manera, el norte se ha vuelto el centro de la atención. Me pregunto por qué. Debe ser por el tema de la erupción del volcán, del juego. Tadá. Tadá. No hay nada. Creo que acá voy a usar rebuild la otra vez, pero no me acuerdo. Acá en el castillo no tengo nada más, pero me he dado cada vuelta y... Es el tema de los RPG. Voy a dar 30.000 vueltas. A ver. Exacto. Es a escondidas a Lumpa, eso es muy peligroso. Pero estoy feliz de oír de que Hammett no está herido. Gracias Isaac. Pero por favor no vayas a Lumpas de nuevo. Por favor, cumple tu pedido de tus cosas. Me preocupa mucho el dinero mientras que Hammett vuelva a casa a salvo. Ah, qué tierno. Lumpa, planea utilizar a Hammett para obtener cada centavo de calaña. Tenemos... Ya vamos a hacerlo de favor hasta que, no sé, podemos traer a Hammett a salvo a casa. O sea que hay un diálogo al final. A ver, ¿quién ir a hacer eso? Sí, en relación con Hammett, lo único que no es nada de la reina, pues eso es lo que sea. Acá, creo que no hay nada. No hay nada más. Los mercaderes están supuestamente protegidos bajo las reglas de mi cara. Todo Lumpa realmente es muy malvado para romper hasta el reglo. Ha llegado el legado de la... Ah, de ser legado al final. Acá no hay más nada. No sé si que era lo que me bloqueaba era que tenía que hablar con la reina. A ver si vuelvo, a ver si cambió algo. No sé si habillé is jamás. Seguí muy malvado para romper. No hay nada. No hay nada... mira lo que puedo hacer hablan de eso pero no puedo decir, eh yo soy un guerrero y te tiro el fuego o algo así no A few inches later Se ha vuelto una aldea pacífica Podemos tener problemas ahora Más de fe el aprendiz Él ha sido de pan Sí, pero yo lo escapé A ver, ¿dónde está la casa? Ah, le falta este dijin ¿Cómo se llega? Se me va, what? ¿Qué estás haciendo? Además, he hecho de romar el agua Ok Un bichín más de agua Los monstruos de agua que han inundado al team ¿Tú los has derrotado, guerrero? Eres mucho más fuerte de lo que te ves, guerrero Lo tengo mucho respeto Lo tengo mucho respeto Ok Voy a explotar He practicado suficientemente el salto A ver acá Su está descansando Ah, mirá, acá están todos Oh, guerrero Bienvenido Su fue salvado Gracias a ti y al maestro Hammer Quien es mi más profunda gratitud La producción de Fiji se ha convuelto a realidad Ahora creo que ella puede ver Prever las cosas He sido herido por las rocas que camino al templo de la mano Estoy triste que mi entrenamiento no puede ayudarme O sea que volví acá al dope Bueno, estoy super de chino No me hables Puedes creer Pero no me lo hago Ah, ya, suerte Ah, tal vez te gustó hacer revivirle al barco Puedo hacer Y ya podré ¿Qué? ¿Qué ha pasado? El truco del árbol ha saltado por sí mismo No tiene ninguna actividad Pero no, valía la pena ¿Vale? Si esto va a curar y cosas raras Cruzagan ama su aldea Casi nunca se van Eso es por eso Pero todo el mundo ha dejado el pueblo Para ayudar las rocas de camino al océano Sí, rocas la... No hay que saber La de acá compra a nivel de consens Yo creo que allá nada más Eventually... Uhhh Ah, ¿y esto? La idea era el coloso Entra el coloso Y se quiere más jugar Yo estaba mirando Una vez que vuelva el tolbi El tolbi en el team Era bastante lugar para visitar Además del coloso Como van las... Ehm... Pero nada Agua va a estar malas el tolbi Pero... Por favor también... Estos son los viajeros Pero yo no los encontraba Yo no los encontraba O sea, toda esta gente Va a ir para allá Y tengo que ser para que se vayan para allá Esa es mi verdadera pregunta Pero... Pero... Y... 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 eso es lo que tienen que ir, pero no parece que les corte nada vamos a ver acá yes no 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 ahí va ahora sí ok están todos escuchando para aquí todos tienen que darme en el INN para que se activara el evento de que se fueran para allá Sí, tenemos que operar o será muy tarde para ir al coloso. Tarde para el coloso, no podemos permitirnos eso. Eso no será algo necesario. Pagamos un buen dinero para vaer al coloso. No podemos llegar tarde. Todo estará bien, señores. Claro, estamos chequeando de que nadie esté perdido. Supongo que eso está bien. Pero si alguien está perdido, él será el que se lo pierda. Olvídense de él. Solamente vámonos. Muy bien. Aponemos y empecemos a contar. ¿Quién falta? Oh, estamos cortos de una persona. ¿Qué podría hacer? Oh, ok. No te has visto que van a hacer eso. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no nos hemos ido del todo? ¿Hace todo bien? ¿Todo bien? ¿Hay mucha gente que está esperando para ir al coloso? Eh, ¿qué pasa? ¿Por qué los guíes están yendo de un lado para otro? Oh, ¿por qué no nos hemos ido? He escuchado que ha habido un deslizadero en el camino hacia Tolby. Hemos pagado un buen dinero para poder este cru... Para tomar este crucero, para ir al coloso. Hemos decidido que hemos enterado... Eh, enteraremos al coloso y como entremos a Tolby. Sí. Cuando... Right when we're leaving, let's let's have to ride a boat. Ahora cuando estamos llenos nos dicen que tenemos que tomarnos un bote. No puedo tolerar los botes. ¿Qué sería una... Eh, shame. Una vergüenza. Que un hombre como tú no pueda... Eh, crucer en un bote, Kuranos. Esto, no podemos esperar más. Can't wait, no podemos esperar. ¿Qué significa esto? Todos sabemos que cualquiera que llegaría tarde se sería dejado atrás. Ahhhh. ¿Cierto? Todos entienden eso. ¿Cuál es el problema entonces? Eh, perderemos el bote si no... Si esperamos a... Algo más. ¿Perdad el bote? No podemos dejar que eso pase. No nos pagamos mucho dinero, vos. Están repitiéndose, ¿no? Mira, ¿qué podemos hacer? Vámonos. ¡Ya, váyanse! Ah, es el viejo. Ok. ¿Ahora no se ha ido el grupo del tubo? O no, o sea, me han dejado atrás. Podría ser. O no, sería mejor que me empiece a mover. FEN. God fucking damn it. Yo que sabía que había que quedar. Si hubieran dicho específicamente los otros. Si, eh, he oído, no sé, que deben estar directamente en la ciudad. Hubiera venido directamente. Tickets, por favor. Dejaremos el bar. No, vamos. Vamos a dejarlo por acá. Vamos a dejarlo por acá.